¿Qué es el tema de la pandemia? La plática se centró en el recuerdo que teníamos nosotros como niños de las salas cinematográficas y de la vivencia que sí tuvimos como niños en asistir a estas grandes salas cinematográficas. En ese sentido, estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando del 94, se empezaba a aproximar cierta celebración o festejos por los 100 años del cine y habían aparecido algunos textos o algunos documentos más conmemorativos que analíticos. De hecho, un primer documento que estuvo en la mesa cuando discutimos estas cosas lo llevó Alejandro, fue un calendario de la Cineteca en donde el tema principal era mostrar en fotografía cines de antaño. Y a partir de ahí, los primeros planteamientos que hicimos fue, como una estructura casi dinámica de trabajo, acercarnos al reconocimiento de las salas arquitectónicas construidas a lo largo de la historia en la Ciudad de México y hacer una especie de itinerario para hacer un recorrido, un doble recorrido, un recorrido de investigación en archivos y un segundo recorrido de tipo urbano para ir a reconocer los lugares en donde estos cines estaban o habían estado y empezar desde ahí a construir no solo la historia de los edificios, sino también la historia de la propia ciudad vinculada con los edificios. Eso fue, digamos, un poco el punto de partida para el trabajo de investigación. Bueno, en determinado momento, cuando nos reunimos, Haroldo y yo, pensamos que sería interesante que pudiéramos hacer un proyecto de investigación juntos y, bueno, que pudiéramos combinar los intereses de ambos, tanto por la historia como por el patrimonio y la conservación. Y teniendo a la mano este calendario de los cines, de la Cineteca, pues nació ese interés por una tipología que no había sido suficientemente estudiada, que no aparecía en los libros de historia de la arquitectura, que sea caso algún ejemplo, porque era de un arquitecto importante. Entonces, era una arquitectura prácticamente olvidada y otro factor era que estaba en proceso de extinción. Ya desde el 94 que empezamos, veíamos que los cines empezaban a cerrarse, a abandonarse, a modificarse y que muchos de ellos tenían una importancia, una relevancia arquitectónica que valía la pena resaltarse. Entonces, por eso es que empezamos a documentar esta tipología, empezamos a recorrer la ciudad, empezamos a consultar archivos y así fuimos armando este proyecto. Digamos que, en el mejor de los casos, el investigar sobre los cines es un buen pretexto. Y es un buen pretexto para analizar a la propia arquitectura y a la evolución histórica de la arquitectura, sobre todo, digamos, en los últimos 100 años. ¿Qué es lo que ha aparecido en los últimos 100 años? Y que a veces no se descubre porque no está publicada, porque no está difundida, porque no aparece en los apartados críticos de los especialistas y entonces se dejan a un lado. Y eso nos lleva al aula a repetir ciertos clichés sobre la arquitectura valiosa. Y siempre aparecen el nombre de ciertos arquitectos o el nombre de cierta arquitectura y les dejamos a los alumnos poca información amplia, en donde ellos, más que reconocer o solo reconocer, puedan generar un aparato crítico para analizar a la arquitectura. Y así como las salas cinematográficas, hay otros géneros arquitectónicos que los alumnos tienen que aprender a estudiar. Y a estudiar en el doble sentido, a reconocerlos como parte de un bagaje histórico que tienen que asumir como propio, pero también a estudiarlos para entender los valores que, desde el ámbito del diseño, están insertos en los cines. No hay mejor recinto urbano que el recinto en donde se reúne la sociedad. Y los cines estaban diseñados no solo para proyectar películas, estaban diseñados para reunir a la sociedad. De ahí, cada uno de los apartados del cine, el vestíbulo, la zona misma del pórtico de ingreso hacia las taquillas, las zonas de espera en diferentes niveles, el lugar de la proyección de la película, las salidas de emergencia, una serie de componentes arquitectónicos que los alumnos tienen que aprender a leer también cuando están diseñando. No solo van a aprender a diseñar el espacio doméstico, la casa, junto con ello tienen que aprender a diseñar los equipamientos urbanos. Y el cine es un ejemplo interesante de equipamiento urbano que, bien resuelto, sirve como ejemplo para entender cómo se pueden resolver otros temas, a lo mejor, inclusive, temas que todavía no manejamos hoy porque no aparecen como una necesidad, pero que pueden aparecer en un corto o mediano plazo. Fue interesante en su momento porque tuvimos un grupo muy grande en aquel año del 95 y repartimos muchos temas y trabajamos corredores urbanos, trabajamos el Paseo de la Reforma, trabajamos el Eje Hidalgo, Avenida México-Atacuba, trabajamos San Juan de Letrán, el Eje Central, y a lo largo de estos corredores hay varios cines, o hubo varios cines. Entonces, fue un proceso donde los alumnos hicieron análisis urbanos en primera instancia, después ya propuestas de reutilización y se tomaron varios de los cines para hacer propuestas de reutilización. Y ya como proyecto nuevo, también integrando algunos de estos cines en proyectos ya de equipamiento. Entonces, fue muy interesante ese proceso porque hicimos recorridos con los alumnos a lo largo de estos corredores, visitamos varios de los edificios que se iban a intervenir, algunos de ellos los cines. Entonces, en su momento, y además ligado al servicio social, en su momento los alumnos se involucraron de manera profunda en el proyecto de investigación, pudieron integrarse a un proceso de investigación y además hacer propuestas de diseño para intervenirlos. Entonces, fue interesante. Creo que fue una investigación que tocó a mucha gente porque no era una investigación que se centrara en lo arquitectónico exclusivamente, sino que era una investigación que abría la posibilidad de que la gente se identificara con una época, con una ciudad, con una arquitectura que recordara a su niñez yendo a los cines. Y fue, por lo tanto, una investigación que tuvo una repercusión interesante en ese sentido a través de los videos que hicimos en su momento, a través del libro que se publicó en el 97 y un segundo libro que hicimos con Clio, que abordábamos los cines de otras partes de la República. O sea, estos documentos y estos videos, a las gentes que tuvieron acceso a ellos, fue interesante ver la reacción porque sí, efectivamente, la gente con las fotos simplemente había como una nostalgia que no fue nuestra intención provocar la nostalgia, pero fue inevitable. O sea, nuestra intención es que lo vieran con ojos de un edificio vivo que vale la pena conservarse y que, por otro lado, teníamos que reconocer que la gente, al ver las fotos, al ver las imágenes con la gente llegando a aquellos vestíbulos, a aquellos espacios monumentales, pues que sintiera algo. Entonces, sí tuvo éxito en ese sentido. Tal vez no en el que nos hubiera gustado de que los propietarios de los cines, el gobierno de la ciudad, las instancias de protección del patrimonio, también se movieran para que se salvaran varios de estos cines. Sí, digamos que hemos recibido diferente tipo de premios. Ha habido premios nacionales. El premio Francisco de la Maza es un premio que otorga el INAH anualmente y fue, en este caso, el proyecto de investigación quien tuvo acceso a este premio en 1998. Ganamos internamente en la UAM el premio de investigación en el área de diseño en el mismo año y en la Bienal del 96-98 del Colegio de Arquitectos y la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana ganamos la medalla de plata por la mejor investigación en el ámbito de la arquitectura. Además de algunas menciones honoríficas como en la Bienal de Quito, en donde el proyecto de investigación en el área de teoría recibió justamente una mención honorífica. Después de que sacamos el libro de la Ciudad de México, Clio se acercó a nosotros y nos propuso hacer una investigación sobre los cines en la República y por eso salió este libro de la República de los Cines que no fue a tanta profundidad porque no era del interés editorial de Clio que abordáramos a profundidad sino que hiciéramos como un recuento más o menos general y se consiguió muy buen material para ese libro. O sea que a través de la misma editorial de algunos archivos y bueno, fue un libro atractivo visualmente, ¿no? Y bueno, después parecía que el proyecto ahí quedaba, pero yo me fui de Sabático en el 2001 y me fui a Sudamérica y había hecho un viaje previo. Me había dado cuenta que había cines espectaculares en varias ciudades latinoamericanas y ahí identifiqué investigadores locales y entonces ya cuando armé el proyecto de Sabático planteé hacer una investigación sobre los cines en Sudamérica y platicándolo con Francisco Aroldo planteamos que podíamos hacer un proyecto macro digamos abordando todo el continente y que yo me dedicara a Sudamérica y el Caribe y que él trabajara Norteamérica. Entonces, así surgió el proyecto actual de investigación que tenemos que es Cines en América la arquitectura para el espectáculo y que pues estamos desarrollando y que esperamos salga pronto ese trabajo. Lo importante de lo que ha sido el trabajo de difusión, divulgación se ha centrado en mostrar el material que hemos ido consiguiendo junto a un análisis del material que hemos ido consiguiendo al paso de los años. En realidad ya son muchísimos años de trabajo es decir, estamos hablando de prácticamente 14 años de trabajo con sus interrupciones naturales pero son 14 años de trabajo y se ha conseguido un material importantísimo muchísimo a nivel de archivos fotográficos archivos hemerográficos fuentes bibliográficas que hemos venido juntando en el área de procesos históricos y diseño. Es un trabajo que eventualmente ha sido esto de recopilación y uso pero que eventualmente está abierto para que pueda ser consultado por otros investigadores. Es decir, una de las cuestiones que nosotros resolvimos para el proyecto fue prácticamente empezar de cero. Empezamos de cero. Es decir, a conseguir información. Lo que nosotros queremos suponer es que cada proyecto de investigación que acumula material que puede servir para otros temas está abierto para los investigadores para los estudiantes y para los profesores. En ese sentido, mucho de este material ha sido utilizado sobre todo para exposiciones gráficas. Hemos implementado, gracias al apoyo de la propia universidad, un buen número de exposiciones en donde el material histórico gráfico ha sido resuelto de una manera amplia. Quizás en una primera etapa nosotros dimos por sentado que siendo arquitectos tendríamos capacidades para hacer el diseño de las láminas y lo resolvimos así. Desde el 96 iniciamos este proceso. Pero al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que una cosa es el dato del investigador y otra cosa es la manera de exponerlo para que sea divulgación. Y sí hemos dejado con cierta libertad a la gente que nos ha venido asesorando y apoyando, sobre todo en el ámbito gráfico, a tomar decisiones. Nosotros seleccionamos material, definimos los temas a abordar, pero hemos dejado plena libertad a quien diseña las láminas que nos permita con su experiencia reconocer mejores medios de difusión, de divulgación. Se preguntaba en algún momento la idea de cuál había sido la respuesta de la sociedad a partir de la investigación y particularmente de la publicación. Bueno, yo diría que no sólo el libro, las propias exposiciones y las conferencias, sobre todo estas conferencias que se hacen hacia un público no conocedor o no especialista del tema, siempre han traído como respuesta inmediata un interés, un amplísimo interés, porque se reconoce parte de la historia, parte de la propia memoria de la sociedad a partir de temas de investigación de ese tipo. Y a veces la gente no sabe que la UAM hace estas cosas. Se da por sentado que la universidad forma estudiantes, pero que el trabajo de investigación y sobre todo de difusión es menos conocido. Me da la impresión en ese sentido que en términos prácticos las galerías, las galerías de ciencias o la galería en su concepto amplio pueden ayudarnos en ese nivel. Y ojalá y pudiera abrirse un poco esa perspectiva de los muros de la universidad para que la sociedad se pudiera integrar a reconocer lo que sucede del interior y eventualmente a conocer por fuera lo que hacemos también desde el interior. Gracias. 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 Gracias.